Y como dice la canción, no haya nervioso ni un valor, que por amor a una mujer no haya llorado. Una noche llena de música ranchera es lo que Alejandro Fernández regaló a los salvadoreños que asistieron al Mágico González a disfrutar de sus más grandes éxitos. Su gira Amor y Patria, que arrancó el 8 de septiembre del 2023 en Estados Unidos, llegó a El Salvador la noche del 16 de febrero. Mira cómo soy, quiero para ti un lo mejor de lo que te doy, como veinte veces. En 2022 fue el último concierto que El Cotrillo dio en Tierras Cuscatlecas. Yo no soy de esas que se sienten superior a la mujer, yo me declaro la sin mente de un lado. Y como dice la canción, no haya nervioso ni un amor, que por amor a una mujer no haya llorado. Este es un informe para la prensagrafica.com